Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Irene Stey y viene a compartir la charla titulada Visualizando el mapa de tu futuro. Irene Stey es psicóloga registrada en la provincia de Alberta, Canadá. Es profesora universitaria con máster y especialidad en Consejería Ética Profesional y Rehabilitación. Realiza presentaciones a la comunidad en las áreas de autoestima y coaching motivacional. Desde hace 18 años es consultora en agencias de empleo para mejorar la calidad del mismo en personas con problemas de capacidad y de salud mental. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También si quieres puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo pues colaboras con Mindaliatelevisión y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindaliatelevisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda que para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy. Al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes. Punto muy importante este. Acordaros de ponernos el país desde donde nos escribís y seguido para finalizar de vuestra pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada a Irene Stey y su conferencia Visualizando el mapa de tu futuro. Irene, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenas, buenas noches para ustedes. Te cedo la palabra a todo tuyo cuando quieras. Perfecto. Buenas noches a todo el mundo. Nosotros estamos a mediodía. Tenemos una diferencia de ocho horas y gracias por estar aquí y gracias por poder atender a esta discusión que para mí es muy importante. El tema, como se explicaba, es visualizando el mapa de tu futuro. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. La razón número uno, cuando tú planeas un viaje, planeas salir del país o planeas tus vacaciones, no se te ocurre en un día, pescas tu maleta, llegas y no tienes nada que hacer. Siempre te preparas lo que vas a llevar, con quién te vas a juntar, los lugares que vas a visitar, pero a veces no haces lo mismo con tu vida. Y esa pregunta es, uno, en mi consulta, en ayudar a la gente, en saber cuáles son los problemas, se sienten perdidos. No sé dónde ir, no sé cómo seguir, no sé cómo establecer una mejor comunicación con mis niños. Siempre estamos preguntando el por qué. Y mi pregunta que viene es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú ves que sería lo mejor para ti? Y cómo tú podrías conseguir esa coherencia, esa felicidad o ese entendimiento que tú quieres? Muy pocos de nosotros vemos nuestro futuro para saber cuáles son los pasos que van a seguir. La importancia de eso es que cuando tú lo haces, tú afectas la manera de pensar, afectas la manera de sentir y afectas tu conducta. Es como que tienes una base, tienes una explicación de lo que estás haciendo. Y es muy importante entender ese concepto porque te ahorras muchos problemas, te ahorras momentos de rabia, momentos de soledad, momentos de disgusto, te sientes decaído, te sientes deprimido. Todas esas emociones que llamamos nosotros emociones negativas van apareciendo porque tú realmente no sabes lo que quieres o no es lo que esperabas, lo que conseguiste o no es lo que esperabas. Pero cuando tú visualizas el futuro para ti, es como que encontraste el norte. Hay un solo norte. Y muchas veces la gente no sabe cuál es el norte, pero una vez que lo ubica, para allá va. Lo mismo cuando tú tienes un mapa de tu vida. ¿Cuál es tu norte? ¿Qué es lo que quieres? Y muchas veces cuando tú te alineas a esa idea, se te hace más fácil. Porque generalmente cuando tú te alineas, te alineas a algo que tú quieres, a algo que tú quieres sentir y las emociones que tú quieres compartir. Yo he trabajado con gente por muchos años. Diría 40 años que he visto pacientes, gente que no está alineada. Gente que siente que su vida no ha tomado el camino que ellos quieren. Se sienten deprimidos, se sienten agojados, se sienten estresados. Y eso pasa, y como en psicología se llama, se sienten incoherentes. Incoherentes es cuando tú no tienes lo que estás pensando, no está alineado con lo que estás haciendo y tus sentimientos no reflejan la calidad de vida que tú quieres para ti o para tu familia o para tus niños. Entonces la idea de tener un mapa es justamente eso. Es saber a dónde voy en relación a mis relaciones amistosas, por ejemplo. A dónde voy en la contribución que yo quiero hacer a este planeta. ¿A dónde voy en mi relación con mi pareja? ¿Qué es lo que quiero de trabajo? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Si no lo tienes claro, el viento te va a llevar para un lado o te va a llevar para el otro y siempre vas a estar como descontento. El trabajo de uno es encontrar ese centro, encontrar esa coherencia. Y cuando tú la tienes, la energía que tú tienes y la influencia que tú puedes hacer alrededor tuyo es lo que llamamos una influencia positiva, constructiva. Cuando tú estás deprimido, no estás contento con tu vida, no puedes tener ese balance. El modelo de trabajo mío es trabajar en todas las áreas en las cuales nosotros pasamos a ser una persona social. La número uno son tus pensamientos. Los pensamientos es como el comienzo a poder alinearte en lo que tú quieres. Tenemos que aprender a elegir pensamientos positivos. Porque los pensamientos positivos te llevan a emociones positivas. Y las emociones positivas es el mejor elixir que tu cuerpo puede tener. Tu cuerpo funciona bien. Tu sistema digestivo funciona bien. Te sientes bien. Te sientes con ánimo y con espíritu de relacionarte con gente. Ahora, las emociones negativas, te sientes abrumado, estresado, tu cuerpo no funciona bien, tu sistema inmune no funciona bien. O sea que el índice de cuál es mi camino está claro. Te lo estás dando tú mismo. Cuando te sientas bien, te estás dando cuenta que estás contento, estás en paz. Puedes tener muchos problemas, pero te das cuenta que también puedes resolverlo. Las emociones negativas son tu alarma. Y cuando no tienes una visión para dónde vas, qué vas a hacer con tu vida, qué es lo que tú quieres, esas emociones negativas te están diciendo, oye, tienes que hacer algo, tienes que cambiarlo. En nuestra sociedad, nuestra respuesta es siempre esa. Algo no está bien, algo no funciona, y empezamos a preguntar el por qué. Son los pensamientos, tenemos que alinearlos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Y qué es lo que espero de la gente alrededor mío? Después vienen los sentimientos. Los sentimientos en una área grande. Y los sentimientos son el balance. Cuando tú estás haciendo lo que estás pensando, te vas a sentir completo. Te vas a sentir feliz. Te vas a sentir que tienes la resiliencia y la capacidad de resolver los problemas diarios, lo que se te viene, los talentos que la vida te va a dar. Una vez que tus pensamientos y tus emociones están alineados en lo positivo, viene un tercer elemento que es muy importante, tu cuerpo. El cuerpo que nosotros tenemos es un vehículo para vivir nuestra vida. Y muchas veces nos concentramos en cosas que no nos dan la oportunidad de disfrutar nuestro cuerpo para vivir nuestra vida. Estamos pensando, soy muy gordo, soy muy flaco, soy muy chico, soy muy viejo, soy muy joven. Y como que nunca encontramos ese balance, lo que yo tengo para vivir mi vida es esto. Y si yo lo quiero de mejor calidad, de mejor manera, tengo que cuidarlo. El problema con el cuerpo es que siempre estamos comparándonos. Estamos comparándonos porque la televisión dice, o las noticias dicen, tienes que ser más alto, más bajo, tienes que usar esta ropa, tienes que usar otra. Entonces, salimos de la necesidad nuestra, decir, ¿para qué tengo mi cuerpo? Tu cuerpo es tu beso, es tu bote, es lo que te lleva en el camino de la vida, es lo que te lleva en ese río de la vida. Después de eso viene la intuición. La intuición es la verdad tuya, la verdad personal. Y la intuición es la que debiera marcar el camino que tú tienes que seguir. Porque cuando tú confías en la intuición, confías en lo tuyo, confías en el mensaje que te está llegando, confías en la elección que tienes que hacer. Es memoria, es memoria que está en todo tu cuerpo. Sientes algo en el estómago, sientes algo en tu piel, sientes la calidad de esa información. Cuando tú tienes la idea de mantener pensamientos positivos, la idea de mover tu sentimiento en el área positiva, la idea de ver qué es lo que yo quiero para mí y cómo voy a lograr eso, ahí recién tú puedes elegir y puedes elegir el camino que quieres en el futuro. Cuando tienes esa película y realmente puedes ver todo eso, empiezas a planear. ¿Dónde empiezas? Lo que te está produciendo más dolor, más estrés, más pobre calidad de vida, no eres capaz de sobrepasar. Ahí empiezas. Porque si tú pones todas las cosas que tú quisieras cambiar, es decir que va a ser overwhelming, va a ser difícil para ti enfocarte en cada uno de ellos. Siempre tómate como un proyecto y elige una área, la que sea, la relación con mi hijo. La relación con mi hijo no funciona bien. Peleamos mucho, discutimos mucho, soy muy duro, soy muy blando, él no está haciendo lo que yo quiero. Pero acuérdate que él está buscando su propio camino. Empieza por ahí, empieza por esa relación. Y empieza a ver la perspectiva de él. Él es chiquito, él es un adolescente o es un adulto. Pero si te molesta la relación que estableciste, no es lo que tú querías, empieza a mejorarla. Empieza a ver en los ojos de tu mente, cuando tú cierras tus ojos, ve qué es lo que me gustaría ser, vivir, conversar, disfrutar con mi hijo o con mi hija. Por ahí se empieza. Y cuando ya tienes esa película, tu cuerpo y tu mente está abierto a ideas. Y las ideas te van a venir solita. Vas a decir, voy a escribirle un texto a mi hijo, un texto diferente hoy día. Voy a decirle que lo amo. Voy a decirle que me encantó el partido de fútbol que tuvo el fin de semana. O me encantó de la manera que él me saludó ayer. Empieza por ahí. El trabajo. No te sientes contento, te sientes abrumado, te sientes estresado. ¿Qué es lo que te estresa? Elige. ¿Esos son los chismes de la gente? O tu jefe es muy duro contigo, o los compañeros no te acogen. Elige. La vida tuya es solamente tuya. Nadie te puede hacer más o menos feliz. Nadie te puede hacer más o menos estresado. Nadie te puede hacer más o menos interesante. Tú lo eliges. Y esa es la parte de intención. Cuando tú tomas el camino en tus manos y tú tomas la responsabilidad, estamos hablando de 100% responsabilidad. No un poquito. Dices, de ahora en adelante es mi responsabilidad mejorar mi relación ambiental en el trabajo. Por ahí empieza. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por el compañero que se sienta al lado mío. Que lo saludo de mal modo, o que a veces no lo saludo, o que no lo quiero porque es chismoso, o que no lo quiero porque no es chismoso, se cree mucho. Elige. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa persona? Después viene la relación contigo. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que puedes cambiar de ti? Y si tú piensas en tu computador, porque piensas que el cerebro es tu computador, el cerebro puede elegir lo que tú quieras. No hay nada que tú no puedas elegir. Nadie te hace sentir mal o te hace sentir bien. Tú lo haces. Y esa es una de los dilemas más grandes con la gente. Cuando la gente viene a la consulta y dice, ay, es que mi marido no me dice muchas veces que me quiere, o que mi hijo se porta mal, o tiene mal genio, y eso me hace mal a mí. Tú eliges. Tú eliges la conducta que tú vas a tener, y qué es lo que te ve, cómo te ves tú, teniendo 100% de responsabilidad de tu conducta. Una de las cosas importantes que me gustaría que tomaras como aprendizaje de esta conversación, la número uno es que tú no eres tu cerebro. Tú tienes un cerebro. Y ese computador y el cerebro, tú, el yo, el mí, la persona que está sobre, es la que manda lo que tú quieres hacer con tu cerebro. Bueno, me vas a dar permiso porque tengo una tos horrible y tengo que tomar un poquito de agua. Muchas veces justificamos nuestra conducta. Ah, yo soy muy enojón. Yo me enojo muy fácil. Yo no tengo control. Yo soy así porque mi mamá era así. O yo soy así porque mi padre era así. O yo tomo alcohol porque es herencia. Esas son justificaciones que no sirven. Sobre tu cerebro está el yo y el mí. Y ese es el que tiene que mandar. No tu cerebro. Hay varias partes que es importante entender. Cuando tú estás dispuesto a reaccionar por lo que la gente te dice, te pones triste porque alguien no te saludó, te enojas porque alguien no hizo lo que tú quisieras, te pones furioso porque no te resultó lo que querías hacer, ese es tu cerebro reptil. Esa es la parte chiquita del cerebro donde están las emociones. Si tú miras, gente, en términos de localización y haces un puño, te vas a dar cuenta que si este puño está en medio de mi cerebro, ese es el cerebro reptil. Muchos de nosotros funcionamos solamente aquí. Y la parte mejor para funcionar, la que te da la capacidad de conciencia, la que te da la capacidad de tomar decisiones y sobrepasar este cerebro, es el área frontal de la corteza cerebral. Eso es una información generalizada. Todo el mundo sabe, los científicos, los neurólogos saben que la mejor parte de tu cerebro para vivir tu vida es cuando tú estás presente. Muchos de nosotros lo llamamos, en inglés se llama mindfulness. Mindfulness es estar presente al día. Y el saber que tú puedes elegir responder como una reacción o responder como una respuesta. Como una respuesta significa que aquí analizaste la relación del otro, analizaste la conducta del otro y no le respondiste en forma reactiva, sino que lo pensaste. Y dijiste, no, la verdad es que no me voy a enganchar, o no voy a dejar, no voy a enojarme, o voy a considerar a esa persona desde otro punto de vista. Voy a lo mejor mirar esta situación desde su punto de vista y a lo mejor tengo una explicación. Pero eso solamente pasa cuando tú decides qué es lo que quieres de esta vida. Porque, te guste o no, nadie la puede vivir por ti. Nadie te puede hacer sentir cosas que tú no quieres sentir. Y lo más triste es que tenemos una sola opción. No hay ninguno de nosotros que pueda rewind, que pueda devolver atrás y decir, si yo mejoro lo que pasó un año atrás en mi vida, o tres semanas atrás, yo me voy a sentir mejor. Vamos siempre hacia adelante. No existe la capacidad de rewind. Lo que pasa es que en vez de usar el presente para poder reaccionar, usamos toda nuestra memoria, que muchas veces nos hemos embarcado en esa memoria y hemos decidido, sí, de ahora en adelante voy a hacerlo así por lo que aprendí o por lo que me pasó. Todos hemos tenido buenas o malas experiencias en cualquier momento. Pero tú no puedes justificar las elecciones de vida que estás haciendo ahora por esas experiencias. Esas son memorias. Ese es un punto que tú tienes en el cerebro que te hace reaccionar todas las veces. Ah, no, yo no puedo ser, no puedo dejar, por ejemplo, no tener una disciplina dura en mi casa porque así yo aprendí y así me enseñaron y así es como tiene que ser. No, no tiene que ser. Cuando tú escuchas qué es lo que tu corazón quiere, ¿cómo te sentirías mejor con esa persona en esa situación? Y tú haces la decisión ahí cuando empiezas a crear conductas que están guiadas por tu futuro. Es lo que tú quieres conseguir en tu vida. Se siente muy fácil, se dice muy fácil, pero tienes que hacerte el ánimo de decir qué es lo que yo quiero, independiente de la experiencia que mi padre tuvo, mi madre tuvo, lo que mi vecina tiene o lo que mi compañero tiene. Eres único, tu cerebro es único. Lo único en común que tenemos es que todos podemos manejar ese cerebro. La justificación que tú tienes, yo soy así porque soy viejo o yo soy así por mis padres o por lo que sea, no existe. El balance, el balance de lo que tú piensas y de lo que tú haces y de lo que tú sientes, lo mapeas tú, lo decides tú. Y cuando empiezas a ganar terreno en esa área, vas creando otras áreas y otras áreas. Todos tenemos diferentes esferas de vida. Algunas veces funcionamos bien en algunas, pero funcionamos muy mal en otras. Y ese es el llamado a ver en el futuro qué es lo que yo quiero para mí. Cómo voy a llegar allá. Porque acuérdate que siempre vas a seguir hacia el futuro. Y si estás presente hoy día, hoy día puedes decir, voy a tener que cambiar esta conducta mía, voy a tener que pedir ayuda en esto, o voy a tener que decirle a mi gente, cuando me vean medio enojado, la verdad es que no estoy en mi mejor cerebro, no quiero conversar, no quiero discutir, hagámoslo de otra manera. Y eso es ir tomando responsabilidad de tu vida. El saber a dónde vas. Porque cuando tú no sabes a dónde vas, la vida o la opinión de otras personas te va a llevar a lo mejor donde tú no quieres llegar. Y cuando llegas va a decir, ¡Ah! De nuevo me equivoqué. De nuevo no hice lo que yo quería. Cuando tú empiezas a ser dueño de esa decisión y tomas intencionalmente el camino que tú quieres, te vas a dar cuenta que te vas a empezar a sentir lo que en psicología se llama coherente. Tienes la película, tienes la visión, esto es lo que yo quiero, pero no lo estoy haciendo. Entonces lo que pasa en tu cerebro es lo siguiente, aquí tienes la visión de lo que tú quieres hacer y esto es lo que estás haciendo. Este espacio en el medio se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva significa estoy haciendo esto, pero esto es lo que quiero. Hay dos maneras de eliminar mentalmente en tu cerebro esa disonancia. O vuelves a hacer esto, no tienes ningún problema porque estás alineado con lo que piensas y lo que haces, o empiezas a moverte, empiezas a cambiar tu conducta, empiezas a responder a la vida hasta que llegas a este alineamiento. Cuando estás aquí, estás haciendo y sintiendo lo que tú quieres. Pero la memoria, que es de alguna manera un avance del animal, somos todos animales, la diferencia con otros animales que tenemos la capacidad de razonar. Y la mayoría de las veces nos vamos al pasado. Y por el tipo de sociedad que vivimos, nos vamos al pasado negativo. Y buscamos, me pasó esto, me pasó lo otro, y tomamos decisiones de vida. en esos momentos, sin saber que esa decisión nos cambia nuestro camino. Y eso lo podemos aprender si ustedes piensan en qué decisiones han tomado, por ejemplo, cuando tuvieron una mala experiencia con una persona, o tuvieron una mala conversación, o alguien no los quiso, o se sintieron se sintieron menos, se sintieron de alguna manera rechazados, tomaste una decisión. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a pensar en este tema, cómo uno puede trabajar en lo que uno quiere. y eso va a crear va a ser no confortable para otra gente. Porque cuando tú tomas tu camino, el camino que todos queremos es exactamente el mismo. Yo he tenido mucha gente con la que trabajo, nadie, absolutamente nadie, gente de diferentes razas, niños, jóvenes, adultos, de la tercera edad, todos queremos lo mismo. No hay una persona en toda mi carrera que me haya venido a preguntar, doctora, yo no sé cómo estar deprimido, necesito aprender, porque mi amiga está deprimida y yo no sé lo que, nunca he tenido un ataque de ansiedad, nunca he estado estresado, me enseñaría usted porque realmente ese mundo no lo conozco. Eso, verdad universal, nadie lo quiere. verdad universal, ¿qué es lo que queremos? Queremos paz, queremos ser comprendido y el sentimiento más alto, el sentimiento del amor. Y si tú miras neurológicamente, fisiológicamente, cuando tú estás sintiendo el sentimiento del amor, no es el amor romántico, es el amor por lo que tú haces, el amor porque estás alineado en tu vida, el amor hacia la gente, el amor hacia las dificultades, tu cuerpo está en la mejor calidad, tu sistema está funcionando bien, el sistema autonómico está funcionando bien, el sistema fisiológico está funcionando bien y tú te sientes bien, te sientes que estás no solamente en control de lo que estás haciendo, pero que las emociones que están sintiendo son reforzadas por las conductas que estás teniendo. Tú eres responsable de tu vida, no otra persona. Y la realidad es que siempre pensamos que la otra gente en la que te hace sentir bien o mal, no. Cuando tú sabes lo que quieres y tienes ese camino, tienes la certeza de decir, si alguien te da una opinión, oye, tú debieras hacer algo distinto, tú debieras comportarte de otra manera y cuando tú estás claro el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque viene de tus sentimientos positivos, tú puedes decir, gracias por tu opinión, me alegra que te preocupes de mí, pero la verdad es que yo sé dónde voy. Esa es la parte que nos crea esa incoherencia. Para alcanzar la coherencia tienes que empezar pasito número uno. hay una frase que dice un viaje de un millón de millas empieza con un pie delante del otro. ¿Qué tiempo tienes para hacer esto? El resto de tu vida. El resto de tu vida. Tú no eres ayer, tú no eres diez años atrás, tú no eres lo que tus padres te dieron, tú eres un adulto. Es diferente si eres un jovencito, si eres un niño, tú dependes de tus caregivers, de la gente que te cuida, de la gente que son tu familia, para que te dé una base sólida. Si no te la dio, no es algo que debiera haber pasado, pero pasó. Pero eso no significa que te vas a quedar pegado allá y decir, la razón por la que soy así es porque mis padres hicieron esto conmigo, o la razón por la que soy así es porque mi madre era alcohólica, o la razón por la que soy así no es porque yo quiero ser así. Tú puedes elegir a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, a cualquier edad. Y de ahí en adelante es tu camino. Acuérdate que si hay otra vida, si hay otra vida después de esta, cada uno tiene una creencia diferente. Yo pienso que hay otra vida, a lo mejor tú piensas que no. La realidad es que yo no sé y no voy a poder usar esta experiencia porque no me voy a dar cuenta de nuevo. Esta es la única que tú tienes. Y al final, ¿qué es lo que tienes? Cuando pasas al otro lado, a la otra gama, a lo que tú lo llames, al otro mundo, no vas a saber. Esta es la única experiencia que puede ser tuya y que puede ser llena hasta el final. La mayoría de los científicos ahora, los neurocientíficos que yo sigo, porque a mí me gusta mucho entender el por qué la conducta te hace sentir de una manera o de otra. porque nosotros vivimos en los sentimientos, vivimos en las relaciones, las relaciones contigo mismo, el número uno. Acuérdate que si tú no te gustas a ti mismo o si tú estás no satisfecho con lo que haces, no te puedes escapar, nunca. Puedes tomar tus vacaciones del perro, de tu esposa, de tu trabajo, te puedes ir a otra parte a vivir, pero nunca, nunca, nunca te vas a dejar a ti de lado. ¿Dónde empieza esta visión de futuro? Aquí. ¿Dónde termina? Aquí. No de una manera egoísta. Cuando tú te preocupas de ti, no eres egoísta, te estás preocupando porque tú eres relaciones y en cada relación tú quitas o das. y hay un autor que me gusta mucho que es Dr. Lipton, él habla de que nosotros somos energía y nosotros somos entidades que compartimos esa energía y él dice que cada uno de nosotros somos como una piedrecita que cae en un lago. cada ambiente que tú creaste es un lago para ti y tú eres una piedra que cae, el vecino es otra piedra, tu hijo es una piedra y cada uno crea pequeños ripples, pequeños o ondas, pequeñas ondas y la relación nuestra es donde esas ondas se unen y él dice desde el punto de vista científico porque él es un biólogo celular él dice que hay dos tipos de energía no hay más la energía constructiva que viene y se enlaza con las emociones positivas y con los pensamientos positivos que lo que hace aumenta tu energía y la energía de la persona que está alrededor tuyo cuando aumenta esa energía significa que este sistema que está manejado por este cerebro funciona de maravilla y los sentimientos que aparecen son sentimientos positivos y el otro tipo de interacción que yo tengo es lo que él llama destructiva destructiva cuando tú interactúas desde ese punto tú creas él dice una línea flat una línea no hay nada tú no recibes nada y la otra persona no recibe nada entonces al mirar tú qué es lo que tú quieres de tu vida qué es lo que tú quieres de tus interacciones porque tú siempre vas a hacer relaciones siempre eso es el rol de un ser humano relacionarse consigo mismo con la gente que está al lado con la gente de más allá y ahora entre nosotros esta es una relación a pesar de que no los veo estamos yo estoy influenciando tu manera de pensar esa es mi intención y esa es mi intención en mi labor de tratar de traerte a la realidad que esto es lo que tienes tú eres responsable de tu vida tú eres responsable de tu conducta de tus pensamientos y cómo los vas a usar y en la medida que lo vas haciendo vas interactuando con otra gente de dos maneras energía negativa flat line línea derecha o energía positiva que te aumenta la tuya y aumenta a la persona con que tú te estás relacionando y no tienes que ir muy allá para sentirlo tú sabes cuando te sientes bien en un ambiente tú sabes cuando una persona dice ay es que no me gustó mucho es que siento que no que no calzamos siento que no podemos comunicarnos bien o conoces a una persona que sientes un rechazo visceral en este momento con la tecnología que tenemos con la ciencia no podemos verlo físicamente esa energía esa energía existe científicos la pueden medir doctor Lipton la ha usado en su investigación por toda su vida y es un tipo con mucha sabiduría porque él empezó su investigación estudiando una célula él era investigar investigaba células cancerosas y él decía si yo pongo una célula cancerosa en un plato y la alimento con energía positiva esa célula mejora aumenta y ayuda a la otra célula en su bienestar si yo pongo en la misma célula del mismo patrón en un plato y la la alimento con energía negativa o con cosas no sé qué hace un experimentador al darle energía negativa en una célula en un plato pero eso él dice esta célula eventualmente va a morir va a morir y va a ser incapaz de mantener la dinámica en la célula y él a medida de sus años se fue moviendo hacia las relaciones humanas y él dice eso nosotros somos un un plato lleno de células y cuando tú tienes una interacción negativa cada célula de tu cuerpo tiene una antenita y cada célula de tu cuerpo va a reaccionar y él explica muchas de las enfermedades del sistema inmunológico a ese ambiente y sin ir más allá el investigador o el doctor japonés Matsuro Emoto él saca foto a la gente a la energía de la gente basado en muchas relaciones con lo que doctor Lipton dice y cuando tú aprendes a entender eso tú vuelves a ti y te vas a dar cuenta que el ambiente que tú tienes el ambiente que estás creando es tu responsabilidad y lo que estás entregando es tu responsabilidad qué mejor entonces de crear un mapita y decir qué es lo que no está conmigo qué es lo que me está haciendo sentir estresado enojado rabioso resentido porque el sentimiento de resentimiento realmente no te deja expresar los mejores sentimientos universal de por vida es los sentimientos positivos cuando ya tienes el mapa piensa en todo cómo te afecta internamente en tu cuerpo cómo te afecta tu sistema inmune qué pasa si vives enojado te duele la cabeza te duele el estómago no puedes pensar no puedes no puedes enlazarte con nadie porque estás realmente en una situación en que estás en el cerebro reptil no eres capaz de comunicarte y entregar lo mejor de ti básicamente ese era mi mensaje empieza a pensar cómo vas a crear ese mapa del futuro que te va a alimentar en las conductas de ahora los pensamientos de ahora y las emociones que tú quieres sentir todos queremos esto no queremos las negativas y de ahí partir parte parte lo puedes hacer solito puedes pedir ayuda puedes hablar con tu familia puedes hablar esto es lo que yo quiero ayúdenme me alegro mucho que hayan querido compartir conmigo esa parte y pensar que realmente está en ti cada uno de nosotros de crear la vida que nosotros queremos un par de un par de conocimiento universal todos queremos emociones positivas todos podemos hacerlo y todos podemos aumentar nuestra energía y aumentar la energía de otros por elección porque yo elijo hacerlo y acuérdate que tienes desde ahora hasta el día que te muere y como no sabes cuándo te vas a ir tienes el resto de tu vida muchas gracias y abriré ahora para las preguntas gracias Gracias. Gracias. A ver ahora. ¿Ahora me oís? Yo creo que sí. Ahora sí me oís, ¿verdad? Sí, ahora recién te escucho. Vale, vale, vale. Vamos a retomar. Parece que nos quiere hoy el programa. No sé qué le pasa hoy. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si podemos seguir. Llegamos al final de esta charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Irene. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. A suscribiros, pues si le estáis reportando a la plataforma de vídeos, la importancia que tienen para ti todas nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra a MindaliaTelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir dando paso a todas las preguntas que nos han llegado de los espectadores. Comenzamos con Silvia Gaffer, nos pregunta desde España, ¿y qué hacer cuando no sabes lo que quieres? Me imagino que hay ciertas áreas en tu vida que no sabes lo que quieres, pero hay otras áreas que sabes exactamente lo que quieres. Y si no quieres, créalo. Si no quieres, créalo. Decide. Porque si la decisión que tomas no es la correcta, tú misma te vas a informar, vas a decir, no, no, eso no era. Pero la única manera de decidir es actuar y tratar de seguir por ahí. Nos vamos con Pat desde Perú, nos dice, ¿qué hacer cuando no eres bueno para nada? ¿Y qué hacer cuando la persona que quieres te dice que cuando llegas a los 30, si no logras nada, es que eres nadie? Esa es una pregunta muy importante para todos nosotros. Cuando tú tienes un sistema de creencia, acuérdate que lo que tú aprendiste, lo que tú eres, no es lo que realmente tú eres. Eso fue inculcado en ti los primeros 10 años de tu vida. Si tú piensas que no tienes valor o que no eres nada, tienes que empezar a cambiar eso. Hay muchas maneras de trabajar con eso, pero piensa que por alguna razón viniste a este mundo, tienes una labor y tienes que empezar a actuar en lo que tú crees que es importante para ti. Número uno en este caso, valorarte a ti mismo, no esperar que la gente de afuera te valore. Y todo lo que tú hagas es importante. El salir, levantarte en la mañana y salir es importante. El conversar con alguien y ser amoroso, saludar con cariño es importante. Empieza por ahí, empieza a construirte a ti, ese es tu trabajo. Vamos a continuar con Rosy Ross, nos pregunta desde República Dominicana. Nos dice, yo me mudé de una provincia a otra y tenía mala relación con mis vecinos. Ellos desde mi punto de vista eran entrometidos y barrio bajeros. Ahora estoy peor con mis vecinos actuales, son mil veces peores, ¿qué puedo hacer? ¿Debo cambiar la actitud hacia ellos y dejar de decirles barrio bajeros? Cuesta hacerlo, a pesar de que ya sé que debo contactarlos y dejar de juzgarlos. ¿Puede ser si dejo de decirles barrio bajeros que me ayude? Te voy a contar una historia cortita, pero pienso que le va a servir a mucha gente. La historia es que llegó una persona a una ciudad nueva y le pregunta a una persona en la calle, va a una tienda y le pregunta, mire, le dice, yo me quiero cambiar de ciudad porque donde yo estaba la gente era mala, era conventillera, era peleadora, nadie me quería. El vendedor le dice, desgraciadamente le dice, esta es la misma ciudad, no va a tener ninguna diferencia. A los dos minutos llega otra persona y le pregunta al mismo vendedor y le dice, mire, ¿me puedes decir cómo es esta ciudad? Porque me cambié. Y bueno, le dice, ¿por qué se cambió? Porque la gente que yo tenía era linda, maravillosa, aprendí mucho, aprendí más. Y siento que tengo que conocer gente de esa misma calidad. Siento que me gustaría encontrar otras relaciones y poder disfrutarlas, igual como disfruté la primera. Y el mismo vendedor le dice, sí, esta es la ciudad, este es donde tú debes estar. O sea, el cambio eres tú. Si tú encuentras lo mismo en diferentes lugares, tienes que mirarte hacia ti y qué es lo que tú estás haciendo, por qué tienes esa creencia que no te deja disfrutar las relaciones. Si tú te cambias y te vas a otro lugar, te garantizo 300% que va a ser exactamente igual. Continuamos con Rosy Ross, perdón, con Osiris Royal desde México nos dice, he tomado la actitud de ser yo y ser congruente con lo que pienso y mis acciones, pero me he metido en muchos problemas por ser franca. ¿Qué hacer ante esto? ¿Ser hipócrita o quedármelo para adentro? Tu vida es tu vida. Tu vida es tu vida y tu camino es tu camino. Hay mucha gente que no está preparada a apoyar a una persona que ha decidido su vida. Ahora, muchas veces cuando uno decide, muchas veces a lo mejor te pones un poquito, ¿cómo se dice en español? Un poquito peleadora con la gente para tratar de defender tu territorio. Acá lo llamamos bully. Tú agredes para poner tu punto. No lo necesitas. No necesitas darle explicaciones a nadie, pero tampoco necesitas ponérselo la cara. Esto es lo que yo quiero hacer. Siempre piensa en cómo puedes manejar esa relación de que no te provoque problema y te quedas con lo que tú decidiste y sigues adelante. Lo más que puedes hacer es decir, gracias por tu preocupación, pero ya tomé una decisión distinta. Y lo que ellos hacen, lo hacen. Y lo que no hacen, no lo hacen, pero ya no es tu problema. Vamos a continuar con Andrea Figueroa. Desde Argentina nos dice, hace dos años que quiero mudarme de ciudad y ahora de país, con mi esposo y mi hija. Pero no se hace difícil vender mi casa y queremos trabajar y vivir en un lugar seguro. No se puede vivir por la inseguridad. Mi pregunta es, ¿por qué nos está costando tanto poder irnos? Me imagino que hay muchos lazos, hay muchas cosas que se acostumbraron a vivir. El ser humano es un ser que vive de los hábitos que han creado. Y cuando somos adultos, el 95% de nuestra conducta pasa a ser hábito. El poder moverte te va a tener que llevar a tu cerebro creativo y usar ese 5% para crear una nueva vida. Donde te muevas va a haber un talento. Piénsalo, discúrtelo si están listos para esos talentos. Y cuando te mueves, tu cerebro empieza a reactivarse. Empiezas a tener que vivir otras experiencias y empiezas a tener que aprender otras cosas. Eso es el beneficio. Pero si no estás preparado para eso, se te va a ser difícil. Pero tienes que tú decir de ahora en adelante, lo nuevo que venga lo voy a tomar y lo voy a amar y lo voy a resolver. Continuamos en este caso con Lucho desde Argentina nos dice ¿Cómo luchas al sentir que las amistades no son el ideal que tenías? Que descubres que la gente suele ser egoísta y miran solo por ellos. ¿Cómo sentir que la amistad es sana? ¿Cómo trabajarla? Eso es súper importante. Tú no puedes exigir que la gente sea como tú cuando tú eliges un camino. Acuérdate que lo importante es que tú llegaste a este mundo solo y te vas a ir de este mundo solo. Y en el camino vas a encontrar gente que te ayude, gente que no te ayude, gente que tú puedes caminar con él. No tengas expectativa de tus amigos. Tú entrégale lo que tú piensas que tienes que entregarle. Y está preparado para ser, yo lo llamo ser humilde. Y dejar que ellos sean quienes sean, pero tú llenas lo que tú quieres. Tus amigos no te van a dar esa felicidad o no te van a dar, tú te la vas a dar. Y tú te la vas a dar por entender, él no está ahí, él no es capaz de hacer eso. Entonces yo tengo que manejarlo de otra manera. Tengo que manejarlo. Pero, número uno, tienes que aceptar la diferencia humana y tienes que aceptar que la gente que está caminando al lado tuyo no tiene por qué responder a tu necesidad. Si tú quieres, tú puedes invitarlo, caminar con ellos, dejarlo y encontrar otro. Vamos a seguir en este caso con Néstor Jesús Fernández. Desde México nos dice ¿Crees que los trastornos mentales son una nueva forma del despertar de la conciencia? ¿Qué sugieres para vivir con esos pensamientos obsesivos y negativos que se te vienen cuando lo pasas mal? Yo creo que los problemas mentales no es una nueva conciencia. Es que, de alguna manera, la máquina que te tocó o el cerebro que te tocó a veces no funciona bien. Entender por qué no funciona y entender cómo manejar esos pensamientos obsesivos. Cómo manejar, saber que vas a tener pensamiento obsesivo y crear la conciencia alta de decir yo sé que tiendo a hacer esto y voy a tener que manejarlo en forma diferente. Manejarlo en forma diferente es aprender otras estrategias, es buscar un buen médico que te ayude con los farmacéuticos que tú necesitas en ese momento. Hay enfermedades mentales que van a necesitar un protocolo médico, van a necesitar un protocolo de por vida. Si tú aceptas esa realidad tuya, puedes encontrar maneras de vivir y de encontrar ese balance que tú lo puedes crear con la ayuda de un equipo médico o hay gente alrededor que te puede ayudar y apoyar. Hay cosas que nosotros no podemos ir allá. Si tú naciste, por ejemplo, con corta vista, si se te corta la vista, tú vas y te compras un par de anteojos y puedes seguir funcionando. Si tú tienes un problema que se llama de salud mental, tú puedes encontrar ese balance cuando tú encuentras el apoyo que tú necesitas para sobrepasar esa disfuncionalidad que tiene tu cerebro o ese cambio que hizo. Vamos a continuar con Yaneth León. Nos pregunta desde Colombia, mi esposo falleció hace 14 años y hace 4 me sentí preparada para tener pareja de nuevo. Y nada, ¿será por haberme planteado en un comienzo no tenerla? Emocionalmente es distinto a lo que la cabeza te manda las emociones sientes. A lo mejor, aunque te plantees que ya estás lista, puede haber sido una decisión cognitiva, una decisión de lógica, son 4 años, pero cuando te llegue la pareja ideal, te vas a dar cuenta que ese límite o de la manera que tú elegiste, voy a tener una pareja ahora o no antes, se va a sobrepasar. A lo mejor no has encontrado la persona que te va a llenar. O a lo mejor estás comparando mucho con tu esposo que te dejó, tu esposo que se fue, y estás tratando de encontrar una persona que llene ese lugar. Nadie va a llenar ese lugar. Ese lugar va a estar siempre contigo y ahora lo que tienes que buscar es otra persona, otra experiencia, otra calidad en la relación. Pero eso no va a pasar hasta el momento que tú dejes el pasado y empieces a pensar con una visión nueva para ti. Vamos a seguir con Pablo Nicolás Aguirre desde España nos dice Doctora, buenas noches. Esa disonancia de la que hablaba es lo que me ocurre. He dejado un trabajo que me torturaba cada día para hacer algo que me gusta mucho más, pero estoy paralizado. ¿Por qué? ¿Miedo? Ya, ya. Cuando tú dejas algo conocido, aunque no sea lo que tú quieras, aunque sea algo terrible, que nunca te dio satisfacción, eso lo conocías. Y ahí trabajabas en forma habitual. Llegabas, no sabías, no tenías que pensar mucho para hacer lo que hacías. Lo que tienes que hacer ahora es crear, crear algo nuevo. Y la pregunta que nunca tienes que dejar de preguntarte en este momento de creación es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo vivo, qué es lo que yo... Y esa pregunta te la tienes que preguntar todo el día, mentalmente, a cada rato. Acuérdate que nosotros tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos en un día. Eso es lo que calculan psicólogos, lo que pasa todo el día. No vas a dejar de pensar, pero estás pensando en este momento lo que dejé. Te habías acostumbrado a ese ambiente que te hacía... No te servía, te acostumbraste a eso y no has salido de eso. Empieza a crear. Y antes de irte a dormir, escribe la pregunta y hácete la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y cuando aparezca la mañana, si pensaste algo, si soñaste algo, si viste algo, si te vino una sensación, escríbela en un papelito y te vas a dar cuenta que después es como un mapita y los pones juntas y la respuesta está ahí. Porque ahora no vas a estar creando con el cerebro emocional. Piensa en el porte del cerebro emocional. Estás creando con la corteza y la parte frontal. Y esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Tiene que venir 100.000 veces porque estás usando muy poco de lo que es habitual. Y ahí es como nos damos cuenta los animales de hábito que nosotros somos. Y cómo dejamos que todo el mundo decida por nosotros y cuando nos llega el momento de hacer algo que es nuestro, aparece el miedo, porque lo estás haciendo solito. Nos vamos a República Dominicana con María Dolores Mordán y nos dice, ¿es posible mantenerse siempre en la línea del amor? Muchos de los investigadores y neurocientíficos dicen que sí. Cuando tú estás en la línea del amor, todos los químicos internos están funcionando bien. Tienes un montón de, no voy a poner nombres porque se complica la cosa, pero hay ciertos elementos químicos o hormonales en nuestro organismo. Cuando tú sientes amor, cuando tú buscas el amor en todo lo que hace, tu sistema está perfecto. Estás creciendo, hay intercambios nutrientes en esta parte del cuerpo. Tu cerebro está secretando todos los elementos químicos que te hacen sentir bien. Cuando estás en la rabia, el odio, la desesperación, la angustia, estos químicos no están en tu cuerpo. Hay otro ser que es que está alimentando tu cuerpo, se cierra el intercambio de nutrientes, te sientes mal, tu corazón cambia de ritmo, tu cerebro ya no funciona igual. Tú tienes una máquina y la máquina es tu cerebro y ese es el que manda la información a todo el cuerpo. Piensa en eso. Pero tú no eres tu cerebro. Tú puedes decidir, encontrar lo positivo o el amor en las cosas que estás haciendo, incluso las cosas que no te gustan o las cosas que te disgustan. Continuamos con Mosquera Nubia desde Alemania. Nos dice, doctora, quería saber si la tristeza podría impedirme visualizar mi mapa del futuro. Perdí a mi esposo hace dos años y a mi hijo mayor hace dos meses y medio y me siento muy mal. Por supuesto, por supuesto, cuando uno está triste, tú tienes que pasar el proceso de pena. A veces se me van las palabras en español, pero el proceso de pena. Tú no puedes decir, ok, ya, estoy lista y voy a dejar. Tienes que procesar esos sentimientos, procesar esas memorias. Y siempre pensar que todo lo que tú estás haciendo va a llegar un momento en que tú te vas a sentir mejor. Pero no puedes empujar ese proceso. Yo te recomendaría en todas partes hay consejeros o profesionales o visitadores sociales que te ayudan en el movimiento de grieven, de olvidar ese... No olvidar, sino que sobrepasar las emociones que son naturales. Si tú no sintieras nada por lo que te pasó, le pondríamos un nombre como psicópata. Una persona que no es capaz de sentir. Cuando sientes harto, tienes que entender que tu cuerpo tiene que adaptarse a haber perdido personas que te daban ese amor, esa comprensión, ese cariño. Y tienes que ajustarte a lo nuevo. Y al ajustarse a lo nuevo, poquito a poquito te vas a dar cuenta que van a haber momentos que te van a sentir mejor. Tú no perdiste a tu gente, a ninguno de los dos. Están contigo. Y en el momento que tú abras tu conciencia a eso, vas a sentir que están contigo. Vas a sentir que están al lado tuyo. La diferencia es que ahora no los ves y no los sientes. Pero eso te va a dar la fuerza para decir, ahora voy a hacer otra cosa distinta. A mi esposo le gustaría que yo hiciera esto. A mi hijo le encantaría que yo hiciera esto u otro. Y te vas a dar cuenta. Y te vas a sonreír internamente cada vez que hagas algo que a él le gustó o que no le gustó. Y es tanto que en algún momento tú vas a sentir esa presencia energética que no se ha ido de ti. Y que está contigo. Pues antes de seguir vamos a dar unos pequeños consejos. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia. Y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Irene. Vamos a irnos en este caso con María de Jesús Madrid Narváez desde México. Nos dice, ¿Cómo sano la relación con mi sobrino? Vivimos en la misma casa y no nos hablamos. Hemos tenido diferencias muy fuertes y siento que es una lucha de egos. Pero, ¿cómo lo sano? Tú ya lo dijiste, es una lucha de egos. En el momento que tú dejes tu ego, va a empezar el sanamiento de esa relación, la reconciliación. Cuando tú dejes el ego y pases a sentir, a encontrar la respuesta, ¿qué es lo que yo...? Acuérdate que una de las cosas importantes que discutimos es que tú eres responsable absolutamente de todo lo que tú quieres conseguir. Si él es un tipo enojón o diferente, tú tienes que aprender a respetar esa parte de él y no entrar en esa relación cuando él está en ese momento. Se necesitan dos personas para tener una relación. Y yo te voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo, si tú estás aquí y él llega a la casa y se pelean y se pelean y se pelean, lo único que tú tienes que hacer para que eso no siga pasando, tú te mueves. Va a pasar una cosa que tienes que esperarla porque es una de las respuestas psicológicas. Él te va a tratar de buscar donde tú estabas, se va a poner más bocón, más agresivo, más cosas, pero tú te mantienes acá y tú te mantienes con el nuevo mensaje. Me gustaría que trabajáramos nuestra diferencia, me gustaría. Pero tú tienes que estar dispuesta a tomar un rol de peacemaker, un rol en que no te va a encontrar en la pelea. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú estás en la pelea, tú estás en el cerebro reptil y él está en el cerebro reptil. Aquí no hay conversación. La conversación viene del cerebro alto, de la conciencia alta, de la energía que recibimos. En el momento que tú te pongas en la conciencia alta, van a pasar muchas cosas antes que él te encuentre ahí. Pero la decisión que tú tomes es 100% tu decisión. No puedes decir, ok, porque yo no te contesté, quiero que tú me trates mejor, o porque yo no hice eso, quiero que hagas algo diferente. Tú tomas la decisión y tú trabajas para que esa relación mejore. No esperas que la otra persona aporte hasta que la otra persona se dé cuenta que tú vienes abierta y vienes decidida a arreglar la relación desde un punto de vista humilde. Esa era la palabra que andaba buscando, humilde. Continuamos con Ana María Sánchez desde Argentina. Bueno, empieza una relación y cuando llegue el momento que te piden dinero, le dicen, lo siento, lo siento, pero la verdad es que no lo tengo, o no te lo puedo dar en este momento, tengo... Pero no lo hagas el centro de la relación. Empieza una relación diferente, una conversación. ¿Cómo te fue? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo estás? Te amo. Una de las cosas más importantes es decirle a la otra persona, aunque la otra persona te diga, pero ¿por qué? ¿Por qué no me das la plata? Porque yo quiero... No la tengo en este momento, yo te amo igual. A lo mejor más adelante la tengo o no la tengo. O sea, no te enfoques en la relación simplemente porque ellos te piden dinero, porque esa es la relación que se estableció. Para quebrarla, una persona se mueve a otro lugar y esta persona va a querer más y va a empujar más. Pero si tú te mantienes consciente de lo que quieres, tú quieres esa relación, porque estás mirando qué es lo que quieres crear en tu futuro, simplemente tomas esa posición y en forma humilde. Todo esto significa trabajo, porque tienes que apagar tu ego. El ego es donde se crean los problemas más grandes en relaciones. Y el ego es lo que te hace pensar, ah, no, que yo no voy a hacer menos, que yo no me voy a dejar llevar, que yo no me voy a dejar esto. Páralo, cállalo y empieza en forma humilde. Vamos a seguir, en este caso, con el centro holístico ENCA. Nos dice, soy Aníbal, nos pregunta desde Argentina. ¿Qué es la energía sanadora? ¿Cuál es? ¿Qué es la energía sanadora? La energía sanadora es la energía positiva. En este momento yo creo que no tenemos la ciencia para poder verla, pero la sientes, absolutamente la sientes. Cuando tú estás en un ambiente negativo, en un ambiente con energía destructiva, tu cuerpo la sientes, la sientes en la parte central de tu cuerpo. Sientes que te apagas, sientes que te agachas y no te puedes sobrepasar. No te puedes sobre... Llegas a una casa y tú dices, ay, me quiero ir, no me siento bien aquí. O llegas a una casa o ves a una persona y te sientes bienvenido. Hay personas con talento que son capaces de ver esa energía. Yo he conocido muchas personas que son capaces de leer esos colores mantras. Hay muchas ciencias que se dedican a encontrar eso. Desde el punto de vista científico, cada célula de nuestro cuerpo es capaz de tomar esa energía y es capaz de usarla en forma positiva y en forma negativa. Y muchas de las teorías que existen acerca de las enfermedades del sistema inmunológico pasan porque tú estás expuesto o has sido expuesto por mucho tiempo a energías negativas. Vamos a continuar. Jacqueline Medrano desde Perú nos dice, doctora, buenas noches. Tengo una hermana que tiene mucho sufrimiento. Se acaba de decidir a separarse de su esposo. Es muy posesiva y ya no sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Esta es la parte difícil. Cada uno de nosotros tiene su propio camino a seguir. Si tu hermana no quiere ayuda o no quiere un consejo o no quiere cambiar, ella tiene que seguir ese camino. A lo más tú le puedes aconsejar algo. Hay un dicho muy justo o muy conocido en Latinoamérica. Tú puedes llevar un caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. Desgraciadamente, tú tienes que estar ahí como hermana que la amas y déjala que viva los momentos que está viviendo. Aconsejale a que busque ayuda. Porque para cambiar tu conducta, tienes que cambiar la manera de pensar. Tienes que dejar de ser tú y pasar a ser otra persona. Pero si esa conciencia, si ese entendimiento, ella no lo tiene, no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer más que estar al lado de ella y tratar de ayudarle. Si tienes hijos, tratar de acercarte a tus sobrinos para darle ese apoyo, ese ambiente nutritivo y entender que el amor está ahí. Yo te amo. Como seas en las situaciones que seas, yo te amo. Tratar de llevarla a emociones positivas en la medida que tú puedas. Pero tú no puedes hacer la vida de ella y tú no puedes cambiar. Y preocuparte de ella es una pérdida de energía. Elige cosas que tú puedes hacer por ella independiente de la energía que ella está dando en este momento. Y esa es la manera que puedes construir. Porque con tu experiencia, con tus deseos y con tus ganas, no puedes hacer absolutamente nada. Vamos a continuar con Danilo Valentín, desde Lima, Perú. Nos dice, tuve problemas con distintas personas. Yo les perdoné para liberarme, pero ellos veo que no. Siguen peor y cómo revertir o qué hacer. A veces pienso que no hay futuro para nosotros. Claro. Y tú tienes la razón. Cuando tú perdonas, tú dejas ir. Pero no puedes esperar y no puedes exigir que la otra persona haga lo mismo. ¿Ok? Y esa es la parte de autoestima, autopreservación, autovalorarse. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Y si la otra persona no está en ese momento, en el momento de altura o en el momento de hacerlo, tú sigues con ese mensaje y tú lo mantienes, en algún momento puede haber un cambio. Pero si no, no hay nada que tú puedas hacer. Tú tomas responsabilidad por tu parte. Pero tú no puedes exigir que ellos hagan lo mismo que tú hiciste. Sobre todo en familias pasa. Una persona de tu familia se enoja y te dice, no te quiero nunca más. Es tu relación con ellos. Tú puedes escribirle una notita de vez en cuando, llamarlo, decirle te amo, te echo de menos. Pero nada más. Tomas 100% de responsabilidad. Y si tú creaste el quiebre, puedes crear el reparar. Pero cuando tú te reparas, no es decir, yo hice esto, 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 y espero que tú hagas esto, esto, esto. Cuando tú tomas totalmente responsabilidad de ti, todas esas cosas ya no te pueden afectar. Porque tú hiciste lo que sentiste de corazón y lo que tú querías hacer. Pero no le estás exigiendo al otro que haga lo mismo. Porque no es en tu camino. Tú no puedes hacer la vida de otro. No puedes tomar decisiones por el otro. No puedes estar en el mismo nivel de desarrollo o de crecimiento del otro. Vamos a continuar. Eli ACV desde México nos dice, ¿qué se hace con el rencor? El rencor lo trabajas tú. El rencor es un sentimiento destructivo. Cuando tú sientes rencor, es porque estás esperando que alguien haga algo distinto a lo que él hizo. Una de las maneras, una de las maneras, te voy a dar una estrategia que es tan simple que tú vas a decir, ah, esto no funciona. Una de las estrategias para dejar ir el rencor, escribe una carta. No con la intención de mandársela a la persona. Es con la intención de limpiar el sentimiento de rencor. Y en esa carta tienes que poner qué es lo que tú esperabas de la persona que no te dio. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer para dejar ir esa persona? ¿Y cómo vas a llenar el sentimiento que ella no te dio? Porque cuando nosotros tenemos rencor por otra persona, es porque esperamos algo y esa persona no lo dio. Y dejarlo ir, cuando tú lo dejas ir en forma física, lo estás pensando, lo estás escribiendo, cuando terminas esa carta, la carta no es para tratar de aclarar la situación. La carta es para ti. De una manera egoísta si tú lo quieres. Escribes la carta, la rompes en pedacitos chiquititos, la echas al baño y la vas echando al baño. Asegúrate que no vas a tapar el baño. O la pones en la basura. Y tú estás viendo que esa carta que tiene todo ese resentimiento se está yendo en la basura. Tenemos los sentidos para hacerla ir. Y si no te resulta la primera vez, la vuelves a escribir y la tercera vez te vas a dar cuenta ¡Wow! Ya no siento lo mismo. Siento que ya se fue. Siento que ya se está yendo de mí. Nancy V. desde Argentina nos dice Siento que no existo en mi familia. Y ya no me invitan a festejar nada y quiero irme a vivir a España y vender todo. Pero tengo miedo que todo sea peor. Dame un consejo. De alguna manera tú contribuiste a esa indiferencia o a esa negatividad. Y yo te digo que esa conducta tienes que ver de a dónde empezó. Porque si te cambias a cualquier lado vas a llegar a lo mismo. Tienes que tomar responsabilidad. ¿Por qué llegaste a ese momento? ¿Cómo puedes recuperar esa relación? ¿Hay una manera de sanarla o no? Hay una manera pero eso significa un cambio tuyo. Ahora, si te cambias a otro lugar tienes que pensar cuáles son las conductas o la manera que yo usé en esta que no me ayudaron a crear mi ambiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente? O si no va a ser lo mismo. Va a aplicar la historia de la persona que se cambió y el vendedor le dijo sí, esto es lo que tú estás buscando. Esto es lo que vas a encontrar. Belén Bautista nos pregunta desde México ¿Cómo puedo eliminar el sentimiento de la pérdida para poder eliminar patrones de alimentación compulsiva? Parejas que siempre se van y varios aspectos en los que se reflejan. Claro. Cuando tienes pérdida estás reemplazando la pérdida por una cosa concreta que es la comida. Tienes que manejar esa pérdida a nivel emocional. ¿Qué es lo que significa esa pérdida? ¿Qué es lo que perdí? ¿Qué es lo que tengo que recuperar? Porque la comida de alguna manera no te va a llenar ese vacío. Ese vacío va a estar siempre así en la medida que tú no respondas a esa necesidad emocional que tú tienes. Esa necesidad emocional. Ahora, entre parejas siempre va a pasar. Si es importante para ti tener algo al lado simplemente búscate un animalito. Búscate a alguien que te llene eso y llénate con otras cosas que son de tu manera tú la puedes controlar. Parejas van a venir van a ir. Pero si cada vez que pierdes una si hay un patrón de conducta que tú tienes que te hace no tener una pareja por mucho tiempo van a continuar en la medida que tú no manejes esto. Yo diría que es importante que analices eso busques ayuda que alguien te ayuda a buscar eso y encuentra maneras de entregar ese amor o ese cariño o hácete voluntario de un lugar donde tienen animalitos. Hácete voluntario de un lugar donde hay niños que no tienen padre. Hácete voluntario en un lugar donde hay gente de la tercera edad que no tiene familiares. Hay muchas maneras de llenar ese vacío que tú sientes al perder una pareja. ¿Qué es lo que te dio esa pareja o qué es lo que buscabas tú que no lo encontraste? Lo puedes encontrar en cualquier relación humana. Tú estás hablando del amor y de ese sentimiento de pareja. Lo puedes encontrar ese mismo amor en muchas otras partes y en muchas otras cosas. Continuamos con Néstor Jesús Fernández. Nos dice ¿Cómo liberarme de una persona posesiva, celosa, etcétera? Se le trata con mucho amor pero su energía siento que no sube. Aquí volvemos a la misma pregunta. Tú no puedes hacer otra persona lo que tú quieres. Ahora, como pareja lo que yo haría es buscar ayuda para los dos. Buscar ayuda para los dos y encontrar un término medio. Y hay momentos, desgraciadamente hay momentos que si la otra persona no quiere aportar a esa relación hay que tomar una decisión seria. Pero si tú estás viviendo tu vida para satisfacer la inseguridad de una persona no vas a encontrar nunca el momento de balance para ti porque todo lo que hagas lo que digas como funcione va a ser en función de las necesidades de la otra persona. Esa persona toma, toma, toma. Lo que tú tienes es una relación como dice Bruce Lipton flat, es una línea tú no tienes energía de ella y tú no le puedes dar energía porque ella no es capaz de recibirla en este momento. Yo diría que la solución en este momento viene al encontrar una persona que te ayuda a resolver ese conflicto y haya un entendimiento entre las dos. Que ahí tú tienes una vida, ella tiene una vida, si ella no confía en esta relación tiene que trabajar en eso, ella, más que nada. Nos vamos con María Taira desde Perú nos dice mi sobrino está conectada a la red y mi esposo sufrió una operación, ella dice que los ancestros lo conectaron a él para ayudarlo, ¿será que ella siente todo lo que le pasa? No, sería difícil para mí responder esa pregunta porque no estoy familiarizada con esa área de desarrollo o esa área. Yo sé, le tengo mucho respeto, no estoy diciendo que no existe, pero le tengo mucho respeto, pero no te podría ayudar. De alguna manera hay gente que dice que se conecta, que no se conecta, pero si tú piensas que la gente que se ha ido siempre está en espíritu contigo y lo puedes sentir, me imagino que hay una posibilidad, pero la verdad es que no es mi área de expertise, no es mi área de estudio, por lo tanto sería difícil para mí crear una respuesta para eso, perdóname. Ana Parra nos pregunta, mi hija tiene 22 años y siempre me dice que no quiere a mi hija de 15, es hija de otro matrimonio y no se llevan bien, ¿qué puedo hacer? sufro y me duele su rivalidad. Por supuesto, tienes que crear, tienes que, yo diría que las dos tienen que, tienen muchos sentimientos encontrados unas con otras, a lo mejor esos sentimientos encontrados puede ser la actitud que los padres tienen con una o la otra, lo importante sería encontrar de alguna manera cuáles son las diferencias y cuáles son las similaridades entre las dos y empezar a reforzar esas similaridades y empezar a reforzar a ellas, a lo mejor hay una comparación de la menor con la mayor, tú hiciste esto, tú no hiciste, tú eres esto, entonces esa parte la tienes que mirar desde afuera, ¿qué es lo que creó ese bridge, esa abertura entre las dos que no han podido resolver? Natalia Pérez desde Colombia nos dice me siento estancada, acabo de terminar la universidad y no sé cómo avanzar, no sé cuál es mi misión. Claro, es un cambio de etapa, es un cambio totalmente de movimiento, en un momento atrás respondí casi lo mismo, empieza a preguntarte ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es el objetivo de mi vida? y está abierto y cuando te vayas a dormir ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que me gusta? y empieza para mí la parte de escribirlo es súper importante porque cuando tú estás en el día a día no te das cuenta de los patrones que estás dando, lo que estás entregando, ¿qué es lo que más me gusta en mi vida? ¿qué es lo que más me gustó cuando yo era niña? y después siéntate y ponlo juntito y te vas a dar cuenta esto se repite, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y créalo, no te vayas a algo que ya está hecho y te vas a dar cuenta que a medida que vas creando tu vida desde el frontal, desde aquí, no con los sentimientos que ¿qué pasa si no encuentro trabajo? ¿qué pasa si no hago bien? ¿qué pasa si fracaso? no, eso no te va a dar la respuesta ¿qué es lo que quiero? y ¿cómo lo voy a conseguir? y pone la pregunta abierta, acuérdate que tenemos en un cerebro adulto 100 mil 100 mil millones de conexiones la respuesta está ahí pero no la vas a encontrar si vienes a preguntarla con miedo o sea, escribe, escribe la preguntita ponla en tu refrigerador ponla en el baño y cuando te aparezca una respuesta la que sea la que sea escríbela y muchas veces esa respuesta en ese momento no va a tener sentido para ti pero vas a atarla con el pedacito que tuviste el día anterior el día anterior el día anterior y vas a decir esto es lo que tengo que hacer acuérdate que la conciencia nuestra la presencia es muy chiquita no estamos presentes a los 100 mil millones de neuronas estamos presentes a una cantidad muy poquita porque no podríamos responder día a día y esa información tiene que venir de toda esa memoria interna que tú tienes y ese ambiente que está lleno lleno de información vamos a ir ya con la última pregunta de la noche nos dice Osiris Royal desde México ¿cómo hago para cortar el patrón de encontrar amores no correspondidos? siempre termino siendo la amiga ¿en qué estoy fallando? nunca he tenido novio formal gracias claro eso es una búsqueda grande tuya es una búsqueda grande tuya y en un caso si es un patrón tuyo y tú no lo ves yo te pediría que busques ayuda busques ayuda busques ayuda profesional que es la más segura o empieza a preguntarle a la gente alrededor tuyo como un pequeño una pequeña investigación ¿qué es lo que ves en mí? ¿qué características te gustan de mí? ¿qué características no te gustan de mí? y crea un profile un perfil un perfil de quién eres tú y muchas veces no nos damos cuenta el perfil que estamos proyectando hacia afuera todo empieza por ti y cuando tú encuentres ese perfil haz el mapa que te va a traer a cambiar esas conductas que a lo mejor te están llevando a la pérdida de esa pareja hay algo que no está bien que tú no has sido capaz de captar búscalo y encuentro esa pregunta llegamos al final de esta interesante charla muchas gracias por compartirla Irene con todos nosotros con personas en todo el mundo también en países como Alemania México Uruguay Holanda Venezuela Perú República Dominicana Argentina o Colombia a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo muchas gracias por vuestra importante participación recordar que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Irene para que se despida de todos vosotros muy buenas noches es un placer haber tenido la oportunidad de tocar muchas personas y piensen que ustedes son responsables 100% de su vida no dejen a nadie que entre en su camino lo cambie y lo lleve hacia cosas que ustedes no quieren gracias y volveremos a vernos porque espero conversar con ustedes en otra oportunidad adiós a ver ahora el audio perdón otra vez recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG mindalia.com si es así como lo deseáis recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de Youtube de Mindalia Televisión en Youtube para finalizar a todos los que hacéis posible Mindalia como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo